Mi padre, por tapar el daño que me había hecho a mí, o él creyó que así lo iba a tapar, que todo el mundo le iba a creer, acabó con la vida de una persona inocente, de su propio hermano, de mi tío. Quería hacerle creer a la familia que mi tío era el que a mí me hacía daño, pero yo no me soporté más, yo tuve que hablar porque vi que él había acabado con un inocente y yo, mi tío era una de las personas que yo más adoraba, era mi amigo, siempre había estado conmigo, siempre me aconsejó y ya fue como lo que, yo se lo dije a mi papá, no debiste tocar a ningún familiar mío, ya con el daño que me habías hecho a mí era suficiente. Desde la edad como de 12 años, yo empiezo a ser víctima de abuso por parte de mi papá, él empezó primero tocando, luego ya llegó a acceder a mí totalmente, yo lloraba, yo le decía a papá no lo hagas, yo era muy amiga del hermano de él, mi tío para ese tiempo tenía como 17 años y éramos como muy amigos, yo lo veía más como mi hermano y nos la pasábamos los dos. Cuando yo empiezo a sufrir los abusos de mi papá, pues yo me vuelvo como retraída, yo empiezo a quedarme callada, yo ya no salía, yo ya no iba a buscar a mi tío para hablar con él y mi tío venía a la casa a buscarme y yo decía que no quería hablar con nadie, yo le cogí miedo a los hombres y mi tío siempre me decía, mi amor, ¿qué le pasó? No hablemos porque usted se está escondiendo así, tiene algún novio, ¿qué pasa? Yo, no tío, no quiero hablar. Hasta que pues un día, ya llevaba yo un año siendo víctima de este abuso, no le decía nada a mi mamá porque mi papá me tenía amenazada que si yo le contaba a mi mamá, él iba a acabar con mi mamá, que él le acababa a golpes y él se desaparecía. Entonces yo pues ya no quería que hubiera más daño en la familia, yo me quedaba callada, pero resulta que un día mi tío me vino a visitar y yo decidí hablar con mi tío. Yo le conté a mi tío lo que en realidad estaba pasando, yo le dije, es su hermano, de pronto usted no me vaya a creer, pero mi papá me está tocando casi dos, tres, cuatro veces al mes, yo no quiero más esto en mi vida, me tiene amenazada, que le hace daño a mi mamá. Mi tío ya era mayor de edad para eso, ya mi tío empieza a llorar, me empieza a decir que porque yo me quedé callada tanto tiempo, que porque no confié en él, mi tío se pone terrible y cuando llega mi papá ese día, mi tío le empieza a reclamar delante de mi mamá. Le decía que él era un abusador, que por qué me había hecho eso, que le decía por qué a su propia hija, usted por qué hizo eso con ella, qué le pasa. Y mi papá para la actuación era muy bueno. Mi papá se quedó así, usted que me está hablando a mí, usted que me acusa, qué le pasa, jamás yo a mi hija la tocaría ni con el pétalo de una rosa. Y él se va y le echa como el brazo a mi mamá y le dice a mi mamá, mi hija necesito que hable con la niña. ¿Qué es lo que está pasando? Mi mamá ingresa a la habitación. Yo escuchaba que afuera legaban y yo decía, Dios mío, yo pensaba en mi mamá, yo decía, le van a hacer daño a mi mamá. Mi mamá ingresa a la habitación y mi mamá me dice, que por favor hable con ella, que lo que está pasando afuera, que mi tío está acusando a mi papá de algo terrible, que yo tengo que decirle la verdad a ella. Y yo decidí contarle. Yo le dije, sí, mamá. Pero en ese momento en el que yo estaba hablando con mi mamá, pues la casa quedó en silencio total. Nosotras, pues mi mamá estaba concentrada en mí, escuchándome, hablando conmigo y a nosotras se nos olvidó mi papá y mi tío. Y yo le estaba contando a mi mamá todo. Yo le decía en las noches cuando él entraba a mi habitación, yo le decía lo que él no estaba haciendo, pero yo le decía, mami, él me tenía amenazada que le iba a hacer daño. Mi mamá empezó a llorar, mi mamá me pedía perdón. Me decía, mi amor, yo a usted la protegería con mi propia vida si me tocara. Yo le decía, mami, sáqueme de acá, por favor, sáqueme de acá. Entonces ella me dice, sí, nos vamos, alista una ropa que nos vamos. Y ella sale a la sala y pues ya no ve a mi papá y a mi tío. Ella no le para bolas a eso, ni yo tampoco, porque ella estaba empeñada en cuidarme. Alistamos las cosas y nos vamos para donde mis abuelos. Resulta que mi papá en toda la noche a nosotros no nos llamó, ni apareció, ni nada. Al otro día a mi mamá empiezan a llamarla, a decirle que si ella sabía algo de mi papá. Mi mamá se encarga de irle diciendo, a cada persona de la familia que la llamaba, le iba diciendo, yo no sé nada de ese, no sé qué. Mire lo que le hizo a la niña. Y hasta que llama a la hermana de mi papá, mi tía. Y le dice a mi mamá que lo sentía mucho. Que ella jamás pensó que su hermano me pudiera hacer eso a mí. Que tenía toda la razón de mi papá estar tan molesto. Y entonces mi mamá le dice, ¿cómo así? Dice, sí. Ella le dice que mi papá se llevó a mi tío hasta la casa de toda la familia por parte de ellos y agarró a mi tío a golpes. Que le daba muchos golpes y le decía a la familia, este no sé qué, lo encontré abusando de mi hija. Y viene a decir que era yo, que era yo. Y que, pues, mi tía se intentó meter. Y mi tía le dice a mi mamá que mi tío le decía, no, yo no fui, es él, él. Vaya, llámenla, llámenla, pregúntenle a la niña lo que este tipo le ha hecho. Me arrepiento, me da asco que usted sea mi hermano. Ellos logran separarlos. Pero mi tío, pues, estaba muy airado, estaba muy ofuscado. Y mi tío vuelve y se le manda a mi papá. Mi papá lo golpea con una piedra. Mi tía dice que mi papá estaba incontrolable hasta que acaba con la vida de mi tío. Llegan las autoridades, se llevan a mi papá. Y, pues, mi tía se quedó con la versión de mi papá. Mi papá decía que había acabado con él porque él estaba abusando de mí, que había acabado con él porque le había dañado el honor a su princesa, que era un depravado, que no lo quería ver ni en pintura, que era lo más malo que podía ver. Entonces, mi tía, cuando llama a mi mamá a decirle que mi papá estaba detenido, que sentía por lo que estaban pasando, que ella le pedía perdón en nombre de toda la familia, mi mamá cuelga el teléfono y se viene y me pregunta, me dice, dígame la verdad, ¿era su tío o su papá? Y yo le dije, no, mamá, mi papá, mi papá, es que yo le conté la verdad a mi tío. Y ella decía, no lo puedo creer, su papá está enfermo, su papá está muy mal. Yo le dije, ¿por qué, mamá, qué pasó? Y mi mamá me dice que mi papá había acabado con mi tío y que le había dicho a toda la familia que mi tío era el que me había causado ese daño. Yo le decía a mi mamá que no, que no me di, que eso no podía ser verdad, que por favor me ayudara, que fuéramos a buscar a mi papá, a la policía para que él dijera la verdad, que él tenía que pagar por lo que había hecho. Nosotros fuimos a poner la denuncia, empezamos a poner la denuncia, todo, y yo decía que había sido él, que él había acabado con la vida de una persona inocente. Yo le decía, yo me acuerdo y le decía a la doctora, por favor créame, doctora, es mi papá, es mi papá, mi tío, nunca me tocó. Y ella me decía, tranquila. En la estación, todo el mundo tenía consideración con mi papá. Todo el mundo le había creído la versión a él, de que él había hecho eso por un impulso de ira, por defender a su propia hija, que qué hombre tan valiente, qué pobrecito, que ahorita le tocaba pagar una vida, y ese hombre lo había hecho por amor a mí. Todas esas cosas. Entonces, cuando llegó mi versión allí, pues los policías quedaron aterrados, la doctora, yo les decía que era mentira, que él cómo había sido capaz de acabar con la vida de una persona inocente para que le creyera en la versión. Y, ¿saben una cosa? Mi papá desde una celda me vio y me decía, tranquila, mi amor, tranquila. No le dé miedo a hablar con la verdad. Yo ya hice justicia, mi amor. Ya no mientas más, mi amor. Yo sé que él la tenía manipulada para que usted dijera que era yo, mi amor. Yo sé que él, él, lo que usted me confesó, mi amor, lo que usted me confesó, que él le dijo a usted cómo tenía que hablar. Pero tranquila, mi amor, él ya no está tranquila, mi amor. Y lloraba, lloraba. Decía, mi amor, yo ya hice justicia por usted. Tranquila, mi vida. La amo, mi reina. Yo voy a salir de acá. Y así me toque pagarlo. Yo lo pago con ganas. Yo lo miraba y yo no podía creer. Tuvieron que hacerme muchos exámenes. Muchos. Y estaba en tela de juicio mi palabra. Contra la palabra de un hombre que había acabado con la vida de otra persona. O sea, yo le decía, doctora, por favor, créame. Él acabó con la vida de un inocente. Mi tío es inocente. Mi tío no hizo nada. La doctora a mí me llevan a terapias, me pasan con especialistas. Estuve a esto de que a mí no me creyeran por ese show que él había armado de que él era inocente. Pero gracias a Dios hizo justicia. Mi mamá me apoyó en todo. Aunque mi mamá en un momento ella me miraba y ella me decía, ¿estás segura de lo que va a testificar? Yo le decía, sí, mi amor, de pronto usted se enamoró de su abusador porque eso puede pasar. Yo le decía, mamá, que no, que mi tío nunca me tocó, nunca, nunca. Gracias a Dios pude hacer justicia. Siento que hice justicia por mí y por la vida de mi tío. Siento que le pude demostrar a la familia que esa persona que estaba tras las rejas era una persona enferma, una persona mala, que era capaz de hacer lo que fuera con tal de que le creyeran. A esta fecha, él está pagando por lo que me hizo y está pagando por la muerte de mi tío. Pero a esta fecha, él a la familia le escribe que por favor lo entiendan, que yo estoy manipulada, que yo mínimo me enamoré de mi tío, que lo que él dice es verdad y lo mío es mentira. Pero puede decir lo que quiera. Igual está pagando por lo que hizo y yo me siento tranquila porque siento que hice justicia por mí y por mi tío.